Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones la incesante persecución y ataques a la iglesia católica así como a opositores por parte del régimen de daniel ortega y rosario murillo todo se construía para mejorar la vida y venía la maldad la perversidad los mismos demonios con máscara y disfraces tal vez distinto en cada momento a destruir lo construido el decomiso de una tonelada de cocaína procedente de nicaragua en el gran puerto de san petersburgo en rusia y el anuncio oficial de la ampliación del periodo de matrículas en la universidad casimiro sotelo montada en el edificio confiscado a la universidad centroamericana se constituyeron en informaciones que acapararon la atención de la ciudadanía empezando por la verbalización de amenazas por parte de rosario murillo contra los que cuestionan la deriva autoritaria de su administración la segunda al mando en su monólogo del 10 de enero fecha en que ortega cumplió 17 años ininterrumpidos en el poder a punta de fraudes y represión se atrevió a tachar de diablos a los líderes católicos un grupo al que se ha encargado de hostigar al nivel de tener a casi 20 religiosos bajo desaparición forzada cuánto terror sembraron odio y terror maldad mala voluntad mal corazón egoísmo avaricia codicia servilismo ese mismo miércoles circuló la información que agentes de seguridad rusos incautaron un cargamento de cocaína que llegaba de nicaragua el contenedor fue retenido al arribar al gran puerto de san petersburgo en rusia según informó el servicio federal de aduanas frente a ese caso la policía y el ejército de nicaragua al igual que el estado se hacen ciegos sordos y mudos y no han emitido pronunciamiento alguno sobre esos paquetes de cocaína que llegaron hasta rusia por contrabando el servicio federal de aduanas de rusia confirmó el 10 de enero que las drogas fueron detectadas durante la inspección de un contenedor que llegó desde nicaragua sin especificar el puerto de origen la nacionalidad de los contrabandistas o de la empresa naviera hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos rusia el aliado de ortega incauta una tonelada de cocaína que salió de nicaragua marlin balmaceda nos trae este viernes tres de los temas principales que marcaron la agenda noticiosa esta semana que otra vez se caracterizó por el discurso de odio proferido por la vocera gubernamental contra los que cuestionan a su tiranía el gran poder de dios que algunos niegan porque sirven no sirven a dios sirven a los diarios y no a los diablitos que bailan en las calles como parte de nuestro folclor y nuestras tradiciones a los verdaderos demonios a los satanás a los lucifer a eso sirven los que no aman a su patria su suelo su tierra su cultura su tradición ese fue parte del mensaje que rosario murillo envió el 10 de enero a través de sus medios oficialistas por radio televisión y sitios digitales la vocera gubernamental alabó la gestión del fsln que ese día sumaba 17 años en el poder lo que la primera dama aprovechó para resaltar supuestos logros y para culpar a opositores y religiosos por bloquearles un presunto avance aún mayor en caso que en 2018 el pueblo nicaragüense no se hubiese revelado en demanda de democracia fin de la represión y la salida de la presidencia del matrimonio dictatorial por eso digo falsa santidad falso amor falsas predicas disque piadosas agentes políticos eso es lo que son otra vez murillo comparó a los religiosos con el diablo la iglesia se ha vuelto en blanco de ataques por parte de la dictadura que continúa sus labores de espionaje y persecución contra sacerdotes obispos y hasta contra la feligresía pero esos ataques deben ser recibidos como una muestra de la debilidad de la tiranía dice el periodista nicaragüense especialista en temas religiosos israel gonzález espinoza el comunicador que por la persecución contra la prensa independiente en el país se vio obligado a exiliarse en españa afirma que la dictadura se muestra impotente al no doblegar a la iglesia la institución con más fuerza en nicaragua pese al acoso y al encarcelamiento de sus líderes en el caso de rosario murillo yo creo que cuando menos es bastante absurdo no el hecho de poner altares por parte de las instituciones del estado en avenida bolívar yo creo que nadie es sensato en nicaragua en este momento se cree que ellos son cristianos ni siquiera socialistas o solidarios ellos no son nada ellos son un régimen autoritario que desde siempre ha querido manipular la fe religiosa de la gente yo creo que ese discurso de que son cristianos y de que de que intentan que el estado que se supone que tiene una confesionalidad por parte del artículo 14 de la constitución yo creo que ese discurso se cae solo la señora murillo pues lo que hace es lo de siempre mentir manipular intentar que la gente pues se crea todos esos cuentos chinos digo yo no son estrategias que de verdad no se las cree nadie ni siquiera sus propios partidarios desde abril de 2018 año de las protestas masivas en nicaragua contra el régimen de ortega el estado ha dirigido 740 ataques contra la iglesia en las cárceles hay cerca de 20 líderes católicos entre estos dos obispos la mayoría detenidos entre las festividades de navidad y fin de año en esta semana también se conoció de la incautación en rusia de un cargamento de una tonelada de cocaína proveniente de nicaragua las imágenes compartidas por medios de comunicación rusos mostraban los centenares de paquetes rectangulares etiquetados con las palabras bbb y dior la incautación del polvo blanco en rusia desnuda la falacia de ortega y su propaganda del supuesto muro de contención contra el narcotráfico del que alardea el mismo daniel ortega su ejército y su policía no hay tal pero el abogado héctor mairena activista opositor y directivo de la unidad nacional azul y blanco va más allá a mairena le resulta inconcebible que las estructuras del propio gobierno desconocieran de ese cargamento o por lo menos han mostrado que son cómplices de los criminales para meterle droga en el territorio hasta a su supuesto amigo político el dictador ruso vladimir putin el descubrimiento de ese cargamento pues lo que evidencia es que en nicaragua hay grupos vinculados al poder esto es la dictadura de los ortega murillo que se dedican a traficar drogas y digo esto y sé que es un señalamiento grave porque es imposible que las estructuras del gobierno controlado por la dictadura de los ortega murillo no hubiesen detectado semejante cargamento esto debe poner en alerta a la comunidad internacional esta exportación que en verdad es tráfico de drogas señala señala a los ortega murillo señala la dictadura porque son los únicos que exportan hacia rusia mairena cuestiona además el trabajo del ejército en las fronteras para evitar el trasiego de la droga no hay un muro de contención obviamente y grave sumamente grave porque como hemos conocido en los últimos meses también en nicaragua bajo la protección de la dictadura de los ortega murillo o probabilidad por ella misma se está dando un tráfico de personas facilitando el desembarque en nicaragua de personas que están dirigiéndose hacia eeuu y esto obviamente también como se ha dado a conocer genera dinero a la dictadura según los servicios aduaneros el precio del cargamento incautado supera los 120 millones de dólares al regresar la universidad casimiro sotelo está a días de por fin iniciar las clases opositores alertan que para llenar las aulas el oficialismo desplazó a la juventud sandinista para que se viera movimiento en el recinto robado a la uca ya volvemos en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca la universidad nacional casimiro sotelo montenegro inaugurada a mediados de agosto de 2023 en medio de cánticos revolucionarios y adornada con banderas del frente sandinista ha llegado a una matrícula de 5.000 estudiantes así lo informó rosario murillo estamos asegurando la continuidad educativa de nuestro estudiantado la casimiro erigida en el campus confiscado a la universidad centroamericana ha suspendido tres veces la puesta en funcionamiento del recinto el líder universitario y vocero de la plataforma de unidad por la democracia enrique martínez valora que entre ese alumnado estará un amplio número de miembros de la juventud sandinista quienes dice fueron movidos para mostrar interés de inscribirse en ese centro de estudios controlado por el oficialismo hablar sobre lo verídico de la cantidad es ver que en la mayor de los casos podemos estar ante un panorama donde la dictadura tuviese que mover algunas filas de la juventud sandinista entre otras personas que estén vinculadas a su estructura partidaria para tratar de llenar el vacío que evidentemente han dejado muchos estudiantes que no confían en ese modelo educacional donde predomina la influencia político partidaria y la censura a nivel de educación creo que va a haber una reducción drástica por lo antes mencionado y también porque es difícil igualar la calidad de la uca sabiendo que dentro de las otras universidades como la unan managua la uni y poli ahora también con otro nombre cuando son asumidos por la dictadura murillo afirmó que contará con un plantel de docentes de 129 quienes podrían estar vinculados con el partido reiteran opositores hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas puede dejar su contribución en triple doble b punto artículo 66 punto com pleca donar soy álvaro navarro gracias por escucharnos